Con cordialas y guitarras, la fiesta va a comenzar, Ezequiel Fernández va a tocar, para todos los presentes, un chamamé bien maceta, como se baila en Corrientes. Comenzamos. Buenas tardes, Corrientes, buenas tardes. Desde la soportal del cielo guía, este joven acordonista, para llevar alegría a todos los corazones, para todos los mercederos, la gente solaria. Ampera de piedras rosadas, donde trabajan tus cunumis, vivinora de ternura, con una linda solareña, que en merced de conocí. Y arriba el sapo cae en sus casas, vamos. ¡Eso! Saludamos a todos, el litoral. Saludamos a todos los amigos. Para el gorriuncito Sánchez, ya en el chaco, chavillos. Para Gabriel González y toda su gente, ahora todos. Para los chicos del conjunto San Antonio, de parte del camarógrafo ahí. ¡Eso! ¡Eso! Ahí está la gente de Corusón, Corrientes, vamos. ¡Con alegría, con alegría, vamos! ¡Feliz día de la música para todos! ¡Para todos los colegas, los hermanos musiqueros! ¡Un abrazo cordial! ¡Viva Santa Cecilia! ¡Vamos a todos! ¡Qué marchaditos clásicos! ¡Éxitos de nuestro litoral! Sin volverme sacado de una farra cualquiera, comete y charrón trenzado con la galleta collera. ¡Eso! Son las acordes de un acordeón, en las manos de la emoción, Este curso cuareño, para toda su gente Cuéntalo Mencho de Estancia Y es cosa que sale cierto Siga un solo manotón, agarrá dentro del montón Una galleta collera, de seguro y comprobó que pronto has de acollararte Si la galleta es crubona, te tocará una rubiona Tierra pero cogotuda En cambio si es quemadita, ha de ser una negrita Les habimos rotos ¡Azá! Hola amigo Chillo, llamo a los aires A la familia Sequeira, a los de los Suárez La gente de Florecio Varela, todo el país Está en corriente hoy Junto a este curso cuareño ¡Vámonos! Ahí va querido la gente de Montecasinos De Juan Alberto Manoso, galleta collera Y nosotros seguimos agachando ¡Éxitos del litoral! ¡El Curuzú Cuartillo! Para el señor Rigado en el Chaco Para la Minercita y toda su familia ¡Feliz día! La señora Viviana Romero ¡A todos los enfermeros! ¡Vamos! La gente de Riachuelo Corrientes Argentina ¡Vamos todos! ¡Hogá al León Sánchez, amigos! ¡Hogá! ¡De pago largo a Intichaco! ¡Lo han visto este correntino! ¡Ente de pique de botas y chispa de los pacones! Renuzarse con los varones por conquistar corazones en las bailantas del Chaco Gracias al señor gobernador, doctor Gustavo Valdés y todo su gabinete Muchísimas gracias por este momento La suena y el taco en casa, vamos ¡Con alegría! ¡Y eso! Buen domingo para todos, queridos amigos, familias Para el pique y el cidario en viachuelos ¡Vamos! ¡Vamos Belito! ¡Y el zapatío paisano! ¡Último zapatario! ¡Todos bailando! ¡Todos bailando! ¡Ey! ¡Que laza la romana! ¡Una seca corriente! ¡Efectacular señoras y señores! ¡Es Ejiel Fernández y su conjunto en vivo y en directo! ¡Tecto Chambané! ¡Para todo el país y el mundo! ¡Y ahora sí! ¡Para que lo vayan a ir a la familia! ¡Para que lo vayan a ir a la que está mirando con la familia! ¡Para que lo vayan a ir a la que está mirando con la familia! ¡Ahí va querido! ¡Para que lo vayan a ir a la familia! ¡Para que lo vayan a ir a la que está mirando con la familia! Ahora sí La gente de Corbosa que también nos ve Misiones, Santa Fe Para nuestro amigo Rubén Rodríguez de Curuzón Cuartía Corriente Como un puñado de flores blancas se van mis versos Para decirte cuánto te añoro mi Curuzú Y en ello pongo la mil nostalgia del hijo ausente Que dejó sus senos por otro sur Nunca olvidarme de ti, podía pueblo adorado Tu recuerdo será constante hasta mi cruz Cuánto te quiero y tanto te idolatro Que eres en mi vida Beso de novia, perdón de madre Mi Curuzú A Curuzú Cuartía Alta Gonzalo En la tarde del Tecobé Vamos, de Cochamame Curuzú Cuartía Una querida tierra que nunca pude olvidar En ella guardo todo el tesoro de mi bohemio y de mi soñar Cuántos placeres, dichas y halagos de tirijante yo disfruté Más nada de eso se ha comparado con la pureza de aquel ayer Barrio Don Bosco Barrio Don Bosco, Villa Belgrano Barrio Las Toscas y Agua Rincón Su bello centro y el centenario Lo llevo dentro del corazón A Curuzú Cuartía, queridos amigos A Curuzú Cuartía, queridos amigos Aquella Guayna Aquella Guayna que con el tiempo de mi recuerdo no se apartó Vuelvo muy triste, traigo en la mente Aquel pasado que en ti viví Mi vieja casa, mi madrecita Su postre beso cuando marché Barrio Don Bosco, Villa Belgrano Barrio Las Toscas y Agua Rincón El bravo barrio del centenario Lo llevo dentro del corazón ¡Buenos! ¡Rutilante! Y ahora sí seguimos Para todos los amigos Para los apariadores Para las familias Los sexables, dijo Chávez Para la familia Maciel Para los mellizos Isabela y Timoteo Para Karen Ayer, pedazo de mi alma ¡Ley, coña Juliana Alfonso! Siempre vivió perseguido el gaucho Florencio Chávez Oculto en los malezales Por matar a otro varón Ligero para el focón Florencio tuvo más suerte En cada puntazo marcaba Una sentencia de muerte No se sabe, dijo Chávez ¿A quién le puede tocar? Le tocó a su contrario Y él se tuvo que alzar ¡Opa! Otra vueltita para que zapateren sus casas ¡Vamos! ¡Con alegría, corrientes! ¡Con alegría, país! Ahí va queriendo Los amigos del Sombrero Corrientes Un abrazo grande La gente de Empeurado ¡Vamos todos! Bueno, Pilar Acosta Es amigo de Guaragui Un abrazo a Miguel Aquino La gente de LH Music Miguel, ese amigo allá en Buenos Aires Marciano Y toda la productora Y ahora sí, señoras y señores ¡Vamos! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! Contrayendo del monte Al revénques y a lonjazos Al toro más refugado A rico para el cordal Aunque se vea rinconado Se resiste todavía Parece un gauchillo alzado Peleando a la policía Es que en corriente son todos ¡Hijos del malezal! ¡Sapucay! ¡Valza, Pucay! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Bien! Antes de despedirme Gracias, Horacio Gracias, Gonzalo Mis músicos no pudieron venir Por esto de la cuarentena Y siempre hay un aucho Que te brinda una mano Así que de corazón Horacio, Gonzalo Muchísimas gracias Nos vamos Hasta la próxima Muchas gracias Eso Y luego con el toro De Santa Castilla ¡Vamos! Saludamos a los vecinos A General Arriboy María Antón y Roca Gracias a toda la producción De Techo Techo Chomamé Hoy y siempre Allá en campos de corrientes Frente a un arico rodeo Engreído a un toro pampa Clavan la tierra a sus guampas Insultándole a un ovejo Se hace un claro junto al monte Inundándose en el cielo Hecho en vestidas y aguampas Y apesurias que levantan El polvo que va hacia el cielo Cuando todo se diluche Como un char con la contienda Al morirse aquella tarde Quedó una mancha de sangre Y un pampa menos En la sierra Y que se jodió El pampo calco Lientejo Bueno, volvió en venta Chicote, paisano A nuestro hermano Camel González Y toda su familia Muchas gracias por la atención Allá vamos Para Seba Romero Feliz día Eso Vamos José Luis Pava Los chicos de los chamafugos Y ahora sí A preparar el último A Sabucari A ver ese Sabucari ¡Gracias! 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 ¡Gracias!